Namaste, seres divinos, bienvenidos a canal Tarot Medium, mi nombre es Macarena. Muy bien, amores de mi corazón, vamos a comenzar una nueva etapa en el canal, en donde se volvió con la mesa original de hace mucho tiempo. Para los que me conocen de hace mucho tiempo, valga la redundancia, se acordarán de este escritorio. Este escritorio estaba al costado del otro, sencillamente nunca dejó de estar. Simplemente, bueno, los que me conocen saben que yo voy cambiando, voy mutando, voy armando diferentes cuestiones, siempre con la misma línea de Clara del Oriente, de sus rosas rojas, de sus velas, de Miguel del Oriente, el agua, los elementos que están acá, sí, el elemento mineral, el elemento fuego, el elemento aire, el elemento de la vibración de la campana, el elemento tierra que está por abajo, por aquí, por abajo, tenemos el elemento tierra. Muy bien, seres divinos, vamos a comenzar una nueva lectura para ti. Está medio complicado porque tiene como una pata acá abajo, este escritorio, como que me molesta las piernas, pero me gusta más porque es más amplio, de espacio para allá. Bien, dejo de hablar, se terminó Macarena, para un poquito, vamos a la lectura. Vamos a ver qué es lo que quieren hoy la divinidad, el mundo espiritual, enviarte como mensaje personal para ti, ¿sí? Va campana, ser divino, por favor, colócate en una situación de energía favorable, por decir así, ¿sí? De recibir bonitas energías, motivaciones, inspiraciones o el mensaje que tú estés pidiéndole a Dios, ¿sí? Va campana, ser divino. Energía para mi ser divino, por favor, energía para mi ser divino. Vamos a ver cuál es tu primer año. ¡Uh! La suma sacerdotisa, ser divino. La voz interior, el diálogo, pero ese diálogo de saber que vas por el camino correcto, ¿sí? O de búsqueda correcta. A ver, déjame ver qué acompaña la suma. La suma sacerdotisa es una energía de mucha expectativa en lo espiritual, de mucha intuición. O sea, quítame la... ¡Uy! Esto se viene rápido, ¿eh? La intensidad. Déjame ver bajo el mazo. Por eso, tenemos la carta del loco o la carta de la aventura de invertidos. Yo no leo invertidos, pero con lo que tengo me da y me sobra para estar leyendo invertidos. ¿Te lo divino? Aquí tú has estado pasando una circunstancia de vida que pasamos mucho, ¿sí? Que es una cuestión de que tuviste que rápidamente tomar una decisión importante en tu vida. En el ámbito que sé. La cuestión es que esta decisión no estuvo dada por un impulso, aunque puede parecer, pero no fue dada por un impulso, sino que fue dada por la energía de la suma, de una energía de mucho pensar, de mucho analizar y de entender, ¿sí? Porque la suma entiende. La suma no solamente sabe que tiene que tomar una decisión, sino que entiende el porqué y toma la conciencia, la expansión de conciencia necesaria para tomarla. Que no todo el mundo sabe, ni puede, ni debe, ni tiene entendimiento de eso. O sea, el divino, muchas personas van por el mundo, ¿sí? Y simplemente van. O sea, van. Pero no toman conciencia de las realidades. Porque una cosa es entender y otra cosa es tomar conciencia. Si tú estás tomando conciencia, quiero saber de qué. Paré, fíjame de qué estás tomando conciencia, mi cardenina. Yo soy muy curiosa. Vamos a ver. ¡Oh! Tomaste conciencia que ya todo lo que te reprimía, todo lo que te encerraba, lo que te callaba, lo que te molestaba, ya tenía que salir de tu vida, ¿eh? Es fundamental. Hasta que no toma conciencia una persona de lo que le ata, todo aquello que le rodea de entorno oscuro, de pensamientos negativos, hasta que no toma conciencia de protieza una y otra vez en el mismo patrón limitante de conducta. Te felicito, Sardirino. Bueno, aplaudimos aquí en el equipo porque realmente esta es una energía para celebrar, literalmente para celebrar. Yo como tengo bastante ganas de ayudarte, quiero saber... ¡Wow! Ni me dejó ni terminó la pregunta, Clara del Oriente. Esta carta tiene que ver con un mensaje, es el número uno de Lenormand, tiene que ver con un caballero, con la decisión de un nuevo camino, es un comienzo, es un nuevo comienzo. Tu decisión estuvo volcada o fue el detonante para un nuevo comienzo en tu vida, en el área que tú quieras, espiritual, económico o amoroso, porque el caballero es un personaje interesante que o llega a tu vida a ser divino para quitarte toda esa mala onda y mala racha y malos pensamientos y toda esta cuestión del 10 de basto, o eres tú que estás tomando las riendas de tu vida. Y eso me gusta mucho, ¿eh? Me gusta mucho porque, como les dije, no es fácil hacerlo, es fácil decirlo, pero no es fácil hacerlo. Yo veo mucha gente en mi entorno que sabe mucho, pero en el momento que tiene que tomar las decisiones no tiene el empuje, no tiene el coraje. Quiero ver qué sucede luego de este coraje que has tenido tú. Tú has sido muy valiente, se te divino. La soledad, el armentaño. Sí, el armentaño, ¿no? ¡Wow! Dos cartas de arcanos mayores, sí, yo estoy muy feliz por ti. Tiene que ver con, ves que esta imagen le da la espalda a algo, o sea, tú le estás dando la espalda a algo que te molestaba mucho, ¿sí? Pero no solamente eso, sino que te das cuenta, rompes el velo de tu conciencia y conquistas y avanzas. El carro es una energía de conquista, de viajes, de ir hacia adelante, ¿sí? Creo que no hay energía en el tarot más positiva que cáncer y virgo. Acá dos juntos. Qué interesante, ¿eh? Cáncer y virgo, ¿por qué si yo nunca digo signos? Los signos para mí, ser divino, es como que limita el mensaje. No se olviden que yo soy medio, ¿sí? No es para alardear o nada por el estilo, pero para una medio, encerrar el mensaje mediúnico en un signo solo sería como muy poco válido, por decir así. Pero aquí me salió cáncer y virgo. Pregunté por qué y vuelve a salir una nueva persona, una puerta que se abre, un amor renovado o nuevo, 33, 28. Bueno, si eres soltero o soltera, ser divino y estás pensando o tienes ganas de emprender en una conquista amorosa, romántica, si tienes a tu personita de interés ahí, que está acá, acá hay dos personas, ser divino. Yo voy a seguir en esa energía porque me incentivó a seguir en la energía del amor. Vamos a buscar el tarot y vamos a buscar, vamos a preguntar quiénes son esas personas, ¿sí? Literalmente, quiénes son, porque tú saliste en el día de hoy con una energía de la suma y la suma, te voy a ser bien sincera, como siempre lo soy, la suma sacerdotisa es una energía que va por sí misma, va por sí mismo, ¿sí? Es como que no depende de la validación del otro, ¿sí? No depende, es como un alfa, es como una mujer alfa o un hombre alfa que va por su camino tomando sus propias decisiones y le guste a quien le guste. ¿Sí? Esta es la energía que tú empezaste tu lectura, pero ahora aparece un susodicho ahí que no sé qué está tocando, qué corneta está tocando, ser divino. Vamos a ver, aparece en el futuro, ¿sí? Clarifícame, por favor, el caballero 28, ¿quién es el caballero y la llave? ¿Qué es lo que se abre para mí, ser divino? Bueno, la luna, no te puedo creer, la suma sacerdotisa de nuevo, miren la suma de nuevo. Esta suma está anciana, tiene, porque la suma tiene mucha sabiduría de la experiencia, sí sabe qué es lo que quiere, sabe lo que no quiere. Te vuelve a salir la suma, pero mezclada con la luna. Cuando yo pregunto quién es esta persona, bueno, es alguien que tú todavía no lo puedes ver, probablemente no lo puedes ni siquiera imaginar si se tratara de algo de romance, ¿sí? Es como que es algo que tú todavía no entró dentro de tu conciencia, pero pronto va a entrar, se tiene la llave, va a entrar. ¿Va a entrar o vas a permitir que ingrese? Impresionante, que ve, que ve, muda, ¿eh? Muda con las dos sumas sacerdotisa y la luna. Clarifícame las sumas sacerdotisa y la luna, por favor, porque si tuviera una energía humana, podría ser hasta magia, ¿entiendes? La suma y la luna es como magia, 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 magia oscura. La suma puede ir para el lado blanco, para el lado negro, para la densidad o para la luz. La suma es muy tediesa. Para algunos de ustedes tiene que ver algo con tu hogar, ¿sí? Tu casa como que en tu hogar o en temas laborales de la rutina del día a día, como que hay dificultad con las personas que conviven contigo. La luna y la suma, yo quiero saber si eso es magia. Bueno, yo quiero saber si hay magia negra aquí, por favor. Quiero saber si la suma es la exacta, ¿sí? Explícame eso. Hasta miedo me da, ¿eh? Ah, no. Bueno, los amantes y el tres de copas. Buah. Yo fui buscando otra carta a ver si salió otra carta. La carta de los amantes es una indecisión y un triángulo amoroso. Eso si lo veo en forma negativa. Si lo veo desde el lado positivo... Me están diciendo que trate de buscar las cosas más positivas porque si no nadie va a querer escuchar mis videos. Ustedes saben, seres divinos, que yo no voy a buscar siempre el lado positivo porque trato de que ustedes analicen o se autoanalicen de las cosas que van pasando en su vida, ¿sí? Acá hay una cuestión romántica de un triángulo amoroso, una indecisión entre dos personas. Ya le dije que habían dos personas. Hay un triángulo, ¿sí? Una indecisión y que tú todavía no sabes ni con quién te vas a quedar. Si no se trata desde el lado romántico, magia no hay. No, magia que pregunté. No, magia no hay porque la carta de los amantes anula totalmente cualquier cosa negativa que había en esta luna, ¿sí? Pero la luna habla de una sensación o una forma de intuición que lo ves venir. Si no se trata de romance, tiene que ver con alguien que tú quieres mucho, ¿sí? Uf, sí, familia. Alguien dentro de tu familia. Madre mía, ¿eh? Esto se me complicó de tal manera. Vamos a buscar soluciones, Saterino, porque para problemas ya tenemos mucho. Traeme soluciones, por favor, Saterino, para mi Saterino. Soluciones. Yo te dije que era algo de pecorno en tu casa, en tu hogar. Si no es en tu hogar, es un trabajo, ¿sí? Es donde tú más pasas tiempo. Cuatro de bastos, me encanta. Aquí hay una solución. Un compromiso, una solución, un pedido de... Es un pedido, es una oferta, una propuesta. Una propuesta de compartir algo. Una propuesta de dinero, de sociedad, una propuesta que tú vas a celebrar. Clarifícame, por favor. Clarifícame de qué se trata esta propuesta, o de qué viene todo esto. Es que ha llegado la hora, dice el tarot, ha llegado la hora de que todo aquello que tú has sembrado lo recibas de forma infinita. El único problema aquí es que yo veo... A mí todo se me complicó con la luna. Sertino, toda esta lectura se me complicó con la luna y la suma se salutiza acá abajo. Si no, si no hubiese sido por esa luna y suma, estas cartas serían preciosas, porque hablaría de una prosperidad familiar, hablaría de un compromiso, una propuesta, de una celebración, de un amor bonito que está llegando, de un amor que viene a traerte las recompensas de la vida, de tu lucha, de tu esfuerzo, ¿sí? La luna ahí abajo es la que... la luna no es una mala energía, pero es lo que está oculto, es lo que está encerrado. Puede ser que lo que está encerrado sea justamente ese miedo. Hay como un miedo a vivir la vida, ser divino, o un miedo a errarla, ¿sí? Como un miedo paralizante. Vamos a buscar... A ver, vamos a buscar un consejo. Acá tengo muchas cosas. Tengo las cartas de los ángeles, que son muy bonitas, y las cartas, los mensajes de... Vamos a sacar unas listas. Estas cartas de la diosa del mar, que a mí me encantan. Aquí. Vamos a un amor, ser divino, no te puedo creer. Creo que nunca la había sacado, ¿eh? Amor. La vida es demasiado corta para no vivirla con el amor que se merece. Hoy, hoy sé amor contigo, con los otros, con el universo y con todo. Especialmente, sea amoroso y compasivo con tus maestros de la vida. ¡Oh, por Dios! Dije que había algo oculto acá. ¿Te acuerdas que te hablé de que estás soltando algo negativo o que algo que te lastimó mucho? Lo que te está diciendo es que agradezcas a esos maestros de la vida que te han o que te esconden cosas, ¿sí? O que te hacen doler. Que agradezcas. Aquellos que te han hecho enojar, entristecer o sufrir, pues te han traído duras situaciones que te ayudarán a crecer y evolucionar. Que es el cáncer divino que te dije que ibas a darte tomar conciencia. A veces, lamentablemente, necesitamos de otras personas para tomar conciencia de ciertas cosas que son básicas, ¿sí? Y a partir de ahí, es evolucionado. Dice, con todos ellos, sé más amoroso aún, porque te habrán trascendido con luz y amor. La vida es demasiado corta para quedar apegados a sucesos que bloquean nuestra felicidad. Te la voy a dejar un poquito ahí porque realmente es impresionante la sincronicidad con la carta del amor. La carta de los amantes. Básicamente está hablando de la gran necesidad que vas a tener de, a pesar de las circunstancias no gratas, que pueden ser muchas, a pesar de esas circunstancias no gratas en la vida, lo que el tarot te está diciendo es que mires eso con amor y que no solamente eso, que agradezcas como siempre te enseño. Agradece por lo bueno y no por lo tan bueno que te está pasando, porque te está ayudando a tomar las riendas de tu vida y no solamente eso, sino a encontrar tu propia luz de suma sacerdotisa. Sin comentarios, al divino. Muy interesante todo esto. Yo ahora voy a juntar las cartas y voy a tomar un tarot. Primero me dice que hago una síntesis. Vamos a hacer una síntesis muy rápida. Las síntesis las hago de vez en cuando. Es algo que Clara de Oriente me enseñó, así como me enseña las cosas ella. Es como un mensaje sobre otro mensaje, pero con tus mismas energías. Es como que la vida te da muchas energías en un frasquito. Entonces tú decides ir sacando una y otra y tomando decisiones conforme a los días y conforme a la energía que tienes. Pero esas mismas energías, si tú las sacudes en un frasquito y las vuelves a mezclar y las vuelves a mezclar, esas mismas energías son las que te pertenecen, son las que tienes por merecimiento. Y tú puedes cambiar las decisiones y por lo consiguiente las consecuencias de la vida y de las cuestiones de tu vida. Vamos a ver. ¿Ves? Totalmente. De la suma sacerdotisa comienzas con el 10 de oro que habla de prosperidad a nivel emocional, financieramente y familiar. Vamos a ver qué dejas para el pasado. ¿Qué dejas para el pasado? Ah, los... Ja. Bueno, 3 de copas, las nubes. Dejas para el pasado todo aquello que no tenías entendimiento, ¿sí? Todo aquello que... O las personas a las que no entendías. Lo dejas, lo sueltas. Déjame ver rápidamente. Y más rápidamente, rápidamente que la luna. Ok, me gusta. Va a suceder una circunstancia en tu vida, esto es una premonición, ¿sí? Va a suceder una circunstancia en tu vida que... Yo ya te expliqué que no lo veías venir, es algo que está oculto, está en la luna, está en tu inconsciente, que sale a la luz, sale a la luz porque tú ya lo decidiste, ¿sí? No es que sale a la luz por arte de magia, no. Es una decisión tuya, tú dices, bueno, hasta aquí fui, quiero cortar con esto porque el 10 siempre es la finalización de un mal tiempo. Y tomas la carta del ermitaño que es la búsqueda de tu camino propio, por decir así de una manera, ¿sí? Es una búsqueda, un camino que tú vas a intencionarlo muy bien y con mucha sabiduría. Es un camino nuevo. Vuelve a repetir el mismo mensaje, ¿sí? Es un camino completamente diferente, nuevo, que tú lo vas a hacer con mucha sabiduría. Para algunos tiene que ver con un nuevo trabajo, mudarse de casa y un mensaje que llega. Un mensaje que llega, una propuesta laboral... ¡Wow! Una propuesta laboral o una propuesta de romance, de hasta de pedido de matrimonio, pedido de compartir, de convivir, ¿sí? Aquí hay un pedido que avanza de una persona, ¿sí? Así es. Esta llave abre, abre una relación, abre una relación que solamente va a crecer y a crecer porque va a ser una relación extremadamente madura, ¿sí? Una relación que va a ser mutua, que va a ser desde el autoconocimiento y desde la madurez. Me gusta mucho ser divino. La verdad que me gusta y me gusta un montón. Pero creo que casi queda el mismo mensaje del anterior, ¿no? Creo que sí. Muy bien. Iba a sacar de las vidas pasadas, pero no me da el tiempo si no me hago videos muy largos. Voy a seguir con el tema del amor. Vamos a ver. Tres cartas para el amor. Vamos a hablar de amor. Yo sé que hay personas aquí que me escriben por privada y me dicen, ¡Ay, Maca! No me hables tanto de amor, que te sigo por la espiritualidad. A ver, chicos, no sean tan amargados. No sean tan amargados, ¿es divino? Por favor, que hay un montón de gente que quiere enamorarse. Si tú no te quieres enamorar, permite al otro que sí. Aprendan a conocerse mutuamente. Yo voy a sacar dos más. No te olvides, por favor, que si quieres una lectura privada, busca mi casillita de descripción. La que hace las lecturas privadas es mi hija. Si no te contesta rápido, entiende que recibe mensajes, 20, 30, 40 mensajes por día. Y el celular se le va, el WhatsApp se le baja y después ella no encuentra. No es que no quiera contestarte o algo por el estilo, es que recibe mucha cosa. Tendría que tener un robot para contestar esa cuestión. Alma gemela... Es hora de desconectar del mundo. Hay una pareja que se reencuentra o hay una pareja que en otras vidas fueron pareja. Ustedes saben que yo creo en las vidas pasadas. Vamos a buscar el oráculo de las vidas pasadas acá. Que están volviendo o es el momento en que esas parejas se vuelven a reencontrar. Esas almas gemelas. Las almas gemelas son parejas almáticas, espirituales, que van mucho más allá de lo físico y de lo mundo. Son almas que juntas se potencian y juntas crean una energía de fluidez que cuando la gente los ve se enamora de esa energía. Porque se potencian juntos y son felices juntos. Comparten las almas gemelas. Las almas karmáticas o los amores karmáticos son los que te enseñan. Son los que vienen a pa, 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 a golpearte para que aprendas. Una vez aprendida la lección, si no repites patrones, que es lo que hacemos generalmente, repite patrones, pero bueno, ahí llega el alma gemela. O el alma karmática puede convertirse en alma gemela siempre y cuando evolucionen juntos. Si no evolucionan juntos, una queda para atrás y la otra sigue su camino, ¿sí? Clarifícame el alma gemela, por favor, solamente eso. Alma gemela, clarifícame el alma gemela. Periós, grego, romano, solamente estoy dejando que las energías fluyan, ser divinos, ¿sí? No estoy haciendo preguntas ninguna en concreto. Escritor, mensajes, huárfano y las artes. Ahí esta imagen de los huárfanos, de una huárfana me hace sentir como muy angustiada. Artes, un escritor y el mundo romano. Yo no sé qué significa. Sinceramente, si les digo, les miento, la época de Roma, en donde había una cuestión de muchas cartas, mucho romance aquí, mucho romance. Y alguien que se sintió huárfano en el arte o por el arte, ¿sí? Complicada está hoy la lectura de hoy, ¿eh? Clarifícame esto, por favor. Es como que hay un mensaje. Si te resuena el tema arte, puede ser que a tu persona de interés le guste mucho el arte. O la otra cuestión es que a través del arte, tú, ser divino, encuentres como un bálsamo en la vida, ¿sí? Como un bálsamo. Quédete a ti mismo primero, porque respetándose a sí mismo se vuelve más atractivo. Hay alguien que se está sintiendo huárfano. Y hace mucho tiempo. El consejo aquí es que hables con alguien o sencillamente vuelvas al arte. Hay algo que puede ser escritor, músico. Pero me repite esto, ¿sí? Quierete a ti mismo primero. Respetándote a sí mismo se vuelve más atractivo. Nada, ser divino, de andar suplicando validación por ahí. Nada, nada de... Tú no necesitas estar pensando o alguien que limite tu avance, ¿sí? Recuerda... Exacto. Recuerda que esos maestros que aparecen en tu vida son grandes maestros. Es lo que te estaba diciendo esta carta, ¿sí? Está este mensaje. Son grandes maestros. ¡Guau, qué fuerte! Me dicen que vuelvas tu mirada hacia adentro. Que mires hacia esa tristeza o esa alma rota o ese corazón roto que te está como poniendo resistencias inconscientes. Por eso es lo de la luna. Es como que tu inconsciente te está limitando, pero está dentro de tu mente. Que me dicen que no necesitas de esa validación de nadie, ni siquiera de tu propia conciencia, para poder avanzar en lo que tú quieres. Vuelve a decir que mira espacio adentro. Que mires hacia adentro y que reinventes un nuevo autoconcepto de ti mismo o de la otra persona. Porque no se olviden que había un 10 de pentáculo que habla de la familia. Es como un nuevo autoconcepto de ti o de la persona que te está dando esta enseñanza, ¿sí? Es como que la mires con amor y que también le tengas cierta empatía a esa persona que te está dando la enseñanza, pero que te está haciendo sentir como que no merecedora de algo. Bueno, Ser Divino, esta lectura va así, como metiendo los dedos en la llaga, ¿sí? Pero es lo que salió. Ustedes saben que yo canalizo mucho y a veces no hay como parar, Ser Divino. Por más que trato de parar, yo estaba pensando en hacer otro tipo de videos, de hablar de qué sientes, qué piensas, tu alma gemela o tu amor o tu personita de interés. Y salió todo lo que quiere la espiritualidad que salga. Ahora sí, namasté para ti.